Nuestro objetivo principal de esta pasantía es primero acercar a los chicos a que tengan una experiencia en terreno, que los acerquen al mundo laboral, que se integren a todo lo que es Colbún. Para mí significa una nueva experiencia ya que quise conocer este ámbito laboral para tener en cuenta a la hora de estudiar mi carrera definitiva. Para mí es una nueva experiencia porque como en Taltal es un pueblo prácticamente no hay tantas oportunidades para poder estar aquí donde estoy yo ahora en la pasantía. Conocer nuestros estándares de seguridad, visitas en terreno, conocer todos los procesos de obras civiles por los cuales el proyecto ha sido construido hasta hoy en día y finalizar con actividades que ellos puedan participar de forma activa en su desarrollo.